¡Ánimo, compadre! Por aquí nos vamos frente a las cámaras El compa Paco en la consola En el audio, el compa Edgar, saludos para ellos Somos Punto Cuarenta Noticias Manda, compadre Arrancamos enviándoles por ahí con cariño Corrida Soya por nombre, León por herencia Esto dice y suena, compadre ¡Arráncale, compadre! Una raya más al tigre Y otro corrido a la lista Para que les quede claro De León si es como lo pintan De León es la descendencia del hombre Al que yo le canto ahorita De la sierra de Durango Del ranchito de Chacala Entre los cerros y arroyos Por el monte encaminada Al lado de sus hermanos No olvida que mucho le batallaba Se fue buscando su suerte El que no arriesga no gana El destino está descrito Hay cosas buenas y malas Pero hay que brincar del coro Y a seguirle echando ganas En la bella cenicienta aventura comenzaba En su mente, su familia Él siempre la recordaba Los consejos de León Grandes recuerdos Que no se borran con nada Trabajador siempre ha sido Por eso salió adelante En tierras americanas Ahora lo miran pasearse Brindando con sus compadres Tomando cuando hay que desestresarse Su gente le dice Tito, José León es un hombre Que se traigan un orteño Porque anda contento el hombre Ay, miro con la llenada Y a Dios ya no hay quien lo asombre documented lo que inspiró A Dios ya no hay quien lo asombre Que se traigan un oír Con el buro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias de la buena A Diosmagí